Bueno, esto cabe aclarar que ya se estaba trabajando, por ahí ahora hacemos unos comentarios. Se constituyó formalmente, era un grupo de trabajo con distintas situaciones y se integró con todos los servicios en forma multidisciplinaria. Y cuando digo multidisciplinaria, no digo de médicos y enfermeras, que somos importantes, digo biotecnólogo, microbiólogo, va a haber una subcomisión de residuos con gente de mantenimiento y obviamente de maestranza y una subcomisión de antibióticos que garantice un uso racional de antibióticos, que es una de las grandes amenazas actuales. Cuando digo que no es nuevo, cuento, de paso les comparto dos, tres antecedentes importantes. Uno, que el hospital ya hace muchos años pertenece al Junet. El Junet es una red que no pertenece en todos los hospitales porque es mucho esfuerzo y esto es un esfuerzo puntual que hay que jerarquizar y felicitar del Servicio de Microbiología que carga toda la información cuando uno se hace laboratorio del patrón de resistencia. Entonces se integra una red nacional que brinda información local, provincial y nacional y podemos tener más información a la hora de medicar y hacerlo con mayor seguridad hacia el paciente. Por otro lado, hace dos años participamos en un estudio de prevalencia de uso de antibióticos que lo dirigió el Instituto Nacional de Epidemiología de la Ciudad de Mar del Plata y algo muy importante es que ya hace dos años y medio, más o menos a principios de 2016, se incorporó profesional farmacéutico según la normativa vigente al servicio de esterilización. Y esto no es un tema menor porque generalmente hablamos, de hecho ahora se compraron nuevos equipos para seguir mejorando, pero uno tiene que dedicar horas y profesional idóneo para realmente garantizar lo que hoy llamamos seguridad del paciente.